Estamos aquí, estamos otra vez, sin parar la nada, tú sabes que brr brr, yo sé que viste como es, no he muerto porque aún estoy de pie. Estamos aquí, estamos otra vez, sin parar la nada, tú sabes que brr brr, yo sé que viste como es, no he muerto porque aún estoy de pie. Y no estaba de parranda, no, no, y no estaba de parranda, no, no, y no estaba de parranda, no, no, estaba preparando para la batalla. Ahora vine con más power, porque ya subí de nivel, todas las puertas se me abren, ahora llegó el tiempo de él. Soy yo, pero más maduro, oye, esto es algo elemental, vine en tiempo oportuno, pero con rasgo de radical. Tu plan es contraproducente, hace que macho me eleve espiritualmente, yo soy diferente, soy yo más alonipotente. Una combinación mortal, que no sabe lo que es buscar, escucha mi lírica, para ti son como bomba nuclear. Lo siento, pero no me retrato, su vida él nos la dio en vano, nosotros como seres humanos, perdonados por un dios soberano. Ni vikingos ni espartanos, en la cruz como él lucharon, no importar nos dieron como regalo, fui sacado y emancipado. Pero fui descartado, porque él me dio su paternidad, cuando él me dio su mano, me dio una nueva identidad. Sé con quién voy, no ando con cualquiera, no quiero que sea a mi manera, porque parecía larga la espera, pero ahora es que viene la gozadera. Estamos aquí, estamos otra vez, sin parar la nada, tú sabes que es prr prr, yo sé que, viste como él, no he muerto, porque aún estoy de pie. Estamos aquí, estamos otra vez, sin parar la nada, tú sabes que es prr prr, yo sé que, viste como él, no he muerto, porque aún estoy de pie. Y no estaba de parranda, tú, tú, y no estaba de parranda, tú, tú, y no estaba de parranda, tú, tú, me estaba preparando para la batalla. Música 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 Música